Hola momenteros, yo soy Jordi, yo soy Vego Hoy hemos salido a la calle porque tenemos algo importante que hacer Nos tenemos que poner guapos chicos Pues claro Vego, más guapos aún Y por qué nos tenemos que poner bellos Porque esta noche tenemos una cena súper súper importante Y pues necesitamos estar esplendido De hecho yo ya estoy mejor, vale, aún sigo constipado como lo podéis ver Que me puse bastante, bastante mal Pero no tiene fiebre Aunque la tos todavía no se le ha ido Aún me dura, hay que ir esta noche sí o sí a esa cena Y por eso tenemos que ponernos bellos Así que acompañarnos Vale, pues una vez pasado el mercadillo Que Vego me ha tenido como tres horas ahí metido Hombre, me gustan los mercadillos, vale Y cuando veo un mercadillo me vuelvo loca y no puedo parar Hombre, es que es normal Bueno, pues dicho eso Vamos a nuestra peluquería a ponernos guapos Hola, decidme Hola, ¿tienes sitio para peinarnos? Sí, os podéis quedar ahora, si queréis Vale, es que esta noche tenemos una cena de gala Y es que siempre voy así con el pelo liso Y me quería hacer algo un poquito más sofisticado Y Jordi, pues que se arregle un poquito la barba Y que se retoque un poquito No sabes si nos dejáis monos monísimos Claro que sí, no hay problema Hoy vamos a hacer un cambio Os dejaremos estupendos divinos para esta noche Y ya podemos empezar, si queréis pasar Ah, ¿aquí lo dejo? Sí, esto es unido Ah, ¿aquí me la dejo? Sí Ah, guay Iba a comenzar a la gana ¿Qué ilusión más raro esto? ¿Onda, Bego? Me da un poco de miedo, eh Una nave espacial Bego, te vas a ver una nave espacial, eh Uy, Dios mío Uy Hay eco aquí dentro ¿Y esto qué es lo de los coloreos? Esto es cromoterapia Para relajarte y que sea tu momento Guau En serio Y que el asiento te da bastante No, no, ya no es que no tanto Uy ¿Qué pasa? Uy, que me estoy rindiendo en el culo Oye, yo aquí me quiero quedar a dormir ¿Está haciendo masajes de verdad esto? Que sí, que sí Oye, sí, vibra Guau Oye, ¿cuándo acabas conmigo y empiezo yo? Que yo también quiero eso Me gusta, me gusta esto de que me hagan masajes Y eso de la cromoterapia también Siempre me han gustado los cromos Oye, en serio Esto pega unos masajes pero por todo el cuerpo Desde los pies Culo, espalda Oye, aquí se quedará mucha gente dormida, ¿no? La que no se queda dormida se queda trance No me extraña Oye, mira y con música y todo Oye, vaya morro tienes Oye, mira si, ¿eh? Vale, Diego A Diego se nos ha quedado Ego Ego, oye, te puedes despertar, ¿eh? Te he quedado frita, frita, ¿eh? Te he quedado loca Arriba ¿Qué, ahora te maquillan? Anda que no, ¿eh? ¿Los labios de lo que no te he visto? Pues, no sé, ha sido un tono rosadito, carne, no sé Natural Natural, ¿no? Aunque no sea muy... No, sí, sí El sal y el rollo redactivo Muy paciente Nos vamos para el tocador ¡Cacabón! ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien quiere un café? Yo, 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 yo ¿Qué te apetece? Yo café solo ¿Y tú? ¿Yo quiero un portadito? Sí, puede ser, sí Y tanto Adiós, adiós Me han llegado los cafés Muchas gracias Perdón, ¿eh? No, tranquila Es que yo veo café No te puedes resistir Te vuelvo loca Dale, dale Está bueno Hola, Jordi Hola Pues me gustaría tener el pelo Pelo largo Así como yo lo tenía antes Me parece, Jordi, que esto no te queda muy bien, ¿eh? Vamos a hacer nada Pues a vete conmigo Que te voy a hacer un café Vente Vente Esto es vida Esto es vida No te voy casi No te voy casi No te voy casi No te voy a hacer nada Pues te lo habíamos acabado Ya puedes pasar aquí No te voy a hacer nada Esto es un challenge a ciegas No te voy casi Cada día, bueno, pero no me dejes muy en línea de porcelana, ¿eh? No, en chulés no, de aquí no sale nada. Ya niña quedaré guapa, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, preciosos, Bego. Divino es de la muerte. Divino. ¡Wow! ¡Vamos! 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 no se recoge a ver ¿no tenéis una jugada? sí ah esta me la conozco esta sí que sí esta sí esta como la de mi casa mira así voy yo como una maca ¿te vas a echarle el bolillo? sí, yo lo he hecho cosas ahora que mi madre te enviará algo aquí, ¿eh? sí, aquí ya ha acabado ¿ya ha acabado? ¿ya ha acabado? sí vale, pues mira, la clienta sí ven, acompáñame ¿qué voy a hacer? para peinar para la reina y el bolillo eh, voy a saber, voy a lavarla ahora la acompañas al lado de las cabezas, como los de los que hemos hecho cuando tú has llegado pero yo no sé cómo funciona el lavabo, ¿eh? ahora te he enseñado vale, esposo ¿cómo te llamas? Marta Marta, aún aquí ¿te acompáñala? ¿tiene el botón de reino? no, ay madre ¿a este? a este no, 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 no no, no, no ¡uh, nena, qué fría! ay, está fría, perdón, perdón sí, sí, todo el pelo muy delicado, ¿eh? ¿qué tal? mejor mejor, muy bien ahora está muy caliente madre mía que no doy una, ¿eh? bueno, yo, usted tenga paciencia conmigo, que es mi primera vez, ¿eh? vaya por Dios ¿y qué tal? ¿qué tal, Diego? el pueblo ya ah, pues, bien, ¿no, Marta? sí, bien ¿qué cosa? ¿está todo bien? ¿está todo bien? ¿está todo? ¿qué? uy, nena, qué caliente ay, perdón, perdón yo solamente he necesitado un poquito de agua para enjabonar vale, ahora le voy a poner un poquito de acondicionador, ¿eh? porque lo veo que está muy bucecito ¿qué tal lo estoy haciendo? estira un poco, ¿eh? estira mucho yo creo que esta caliente es un poquito delicada yo creo que no lo estoy haciendo tan mal, pero vamos te voy a enseñar cómo se pone la agua, ¿vale? atención doblamos un poco ¿vale? vale la ponemos aquí siempre un pico más largo que el otro este por aquí abajo y este lo cruzamos lo ponemos aquí cogemos el pico ya está ah, muy bien, pues ya está hecho, ¿no? ahora lo haces ¡uh! o sea, lo tenía agarrado ¿qué mal le daba? aquí uno más corto uno más largo ya no me acuerdo este se mete por aquí y ahí ahora este se estira y este aquí y este aquí vale, Diego, pues ya lo puestas a la tienda aquí y después empezar a la tienda de la tienda vale ahora la desenredas y la peinas, ¿vale? y la peinas con delicadeza mira, te dejo los dos cecillos este es para desenredar y este es para desenredar también al liso, ¿no? o sea, abajo y te dejo y te voy a dejar esta pincita para que se le vayas poniendo a sentir las particiones ya puedes empezar vale vamos a ver qué tal se me da no tengas miedo no, yo esto no es la primera vale vale este ya está desenredado ¿cómo se le ve y vos? es la hora de iré yo esto estaba ordenado ya ve la puerta a desordenarse yo lo vine ahí ya lo explico otra vez los tragos, las capas no les secajó es que lo vean que está vale, vale la capa no tienes que ir a no, 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 no no, no, no perdona, Jordi me voy a tirar los espacos pero si estoy bien un poquito sucio sí, sí, claro mejor estáis vale, perfecto ¿te preparo el jugo con amoníaco? ¿qué es lo que te iba a ir? con amoníaco con amoníaco para que quede bien brillantito vale, vale vale ahora ve te estoy dando en acto, ¿eh? me está gracia si me ha gustado que no se muevan de ahí, eh que ya es la tercera vez que lo pongo aquí te lo pongo vale vale me voy un poco, ¿no? ya va a morir un poco que quede bien brillantito empiezas por el último y te acabas por el primero ¿todo? todo muere, tío me queda peor vamos a poner esto aquí para que no te quede vale con fuerza con gato pim, pam, pim, pam ahora volvemos y la escurrimos bien me queda igual espérate ay, queda otra vez otra más otra más otra vez las que no faltan pero si queda igual no queda igual ¿listo? a ver, ahora sí que queda bien ¿me puedes enseñar esto mismo con los que faltan? esto lo haces todo se moja, limpia y así con todo se va con el agua yo sé con el agua desde que se limpiaba ya se va con el agua limpio estoy cansado ya qué duro es esto de ser peluquero yo quería antígena y cortar pelo ¿qué tal? muy bien ¿sí? sí te he hecho daño, ¿no? no, 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 es que soy muy delicada ¿y es que te pasen las planchas? no, no, no ¿no? muy bien pues ya estás gracias primera clienta satisfecha oye, Eva, que son las 4 de la tarde ¿cuándo se come? pues mira, hoy justamente no me paramos para comer la momentita es que te da un ratito cuando acá a mí de esta clienta voy a buscar unos bocadillos ¿unos bocadillos? sí, hoy bocadillos ¿pero no para ir para ti? no, hoy no ¿y me puedo ir yo a buscar unos bocadillos? no, tú no, tú no te puedes ir te tienes que esperar que yo acabe ¿vale? vale date un poquito vale hasta dale pero chicos ¿qué hacéis aquí comiendo? si tenéis ahí un cuartito para poder comer tenéis una cafetería para tomar un café veníos conmigo que se acompaña ahí que no podéis estar que los clientes nos veáis y nos veis muy mala imagen vale, vale que no nos hagamos nada venga, acompañadnos y vamos allá que teníamos hambre, Eva aquí tenéis el café que si no, por eso se les pone aquí a escondidas pero bueno si no está no nos acondemos vale si más que nada que le damos la lena que comer a los clientes ya 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 ¿entendéis, no? no siento ¿vale? ¿Qué? ¿Están bien? Ok, claro, te voy a entrar en un sitio que hay que tirar ya que no muero. Ahora te voy a contar, no puedes ser la hambre. ¿Sabes que está bien? Jordi, ¿qué te digo a mí? ¿Cómo te vas a la cabeza? ¿Todo? ¿Qué te digo a mí? Sí, Jordi, pues aquí te dejo a Carolina y le das a la cabeza. ¿Cómo va? A la izquierda. Si te quemo, Carolina, o lo que sea. Ahora está muy frío. Tú gritas, ¿eh? Sí, sí, yo, ¿no? Ahora, perfecto. Está bien. Tú, cualquier cosa me dices. Tú tranquilo, de momento está bien el agua. Perdona, ¿eh? Perdona, ¿eh? Perdona, ¿eh? A ver, Jordi, estás mojando un poco la clienta. Es que se me ha ido para arriba, ¿eh? Venga, vale. Y ahora, lo último estábamos a cerrar. Muy bien. ¿Estás bien, Carolina? Sí, perfecta. Esto es difícil del pelo largo, ¿eh? Con lo cómodo que es como yo. Además, se lo puedo cortar como yo. Y así ya. No sé si te va a dejar. ¿No? Carolina, ¿no? No quiere un corte de pelo así como yo. Que va, que va. Me intenta mi pelo largo. Vale, pues ahora la vamos a poner de la toalla. Claro, claro. Hola. Cuando ahora le pongamos la toalla a Carolina, la vas a sentar ahí delante y la vas a maquillar, Jordi. ¿A maquillar? A maquillar. Yo una vez maquillada vengo lo acabo muy bien, ¿eh? Eh... Hoy no tienes que inventar a mí, ¿eh? No. Tenga, Jordi, pues ahora la recoges y la maquilles, pero no le pones tan de lo que se cuando está del ojo, ¿vale? Maquíala por aquí, luego le pones el colorete. Bueno, el colorete, luego le pones el fin a la vez. Cuando yo la tengo maquillada, me la sentas ahí y te la vamos a pedir. Ah. ¿Sí? Vale. No te he prometido nada como va a querer, pero... Bueno, yo voy hasta por aquí. Yo voy hasta por aquí. Si veo que la clienta se queja o algo, pues lo vais a actuar. ¿Tú lo has chido, eh? No, no. Yo es que estuve maquillando una vez en un sitio y... Y maquilla fue ni nada, ¿eh? Me ha dicho colorete, ¿no? Colorete, ¿no? Colorete. ¿Será esto? ¿Qué pinta de labios? No, sí pinta de labios. Qué olío, ¿eh? El colorete es, es. ¿Cómo va, Jordi? Bien, bien, Eva, bien. ¿Y qué pinta de labios? ¿Quieres? Naranja... Rosa, rosa. Rosa, rosa, rosa. ¿Ese, sí, sí. ¿Así? Eso. Más fuerte, sí. Más fuerte. Bueno, Carolina, yo creo que esto ya está, ¿eh? Vale. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, Carolina, yo creo que esto ya está, ¿eh? Mira, mira, mira. Yo creo que está perfecto ya, ¿eh? Es muy bien. Muy bien, Jordi. Estás probando. Es que, es que, es que, yo ya lo sabía. ¿Cómo lo llevas, Jordi? Bien, bien, bien. No se quejan mucho. Otras veces solo y ya. ¿No? Un poquillo. Algo. Algo. ¿Ves? Abajo hacia arriba. ¿Vas? Ahora, ahora, ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora aprendí. Claro, no me dice el flujo. Claro, si no te explica nada, joder. Yo aprendí y yo voy, y yo voy, todavía aquí. ¿Qué hora que se me ha dado, Jordi? Sí, mira, mira, mira. Perfecto. Está muy bien. Vale, pues ahora te expote a este pepillo Y ahora le vamos a tirar Si me te preocupes que yo esto se lo he dado a mi hija sí, ¿eh? Eh, vale Uy, 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 uy Ya no, perdón, perdón ¿Sinno? Si n� automation, UK ¿Qué? Los деньги ya están dejando el pata ¿Por qué me lo hayas cuando 하고 la otra mejor? Vale, me lo dejo a принимador Sí, 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 porque a ti no me está gustando. Yo después si quieres le corto. Pero tú no puedes cortar, ¿no? No, bueno, pero ya no puedes cortar, ¿vale? Evo, por favor, te necesito. Yo te compro, ¿no? Mira, que estaba... Esta de Jordi, que me encanta esta chica, me la está pegando el patado. Oye, no lo puedes ni mirar. Y con lo que he visto antes, me gustaba mucho, me gustaba mucho, me gustaba hacer la lavadora. ¿Algrabador? ¿Vale? Sí. Venga, Jordi, tú a hacer el lavabo o a arreglar el almacén. ¡Adiós! Mira, si me haces la onda esa, ¿tú qué? ¿Honda? ¿Ahora? ¿De qué te haces al menos? Sí. Claro, se puede hacer, siento que a su pesada le pasa algo. Pero si, ¿alguien ha planchado el pelazo este? Bueno, pero es que ya no... Ya quiere ondas como tú, claro. Este manco, claro. Pero no se la espera hecho. ¿Y tú no me lo podía haber dicho antes? Mira, he caído ahora, mirándote ahí a la onda. ¡Ah, mira, he caído ahora! Como hasta ahora, esto es Jordi. Jordi, su peinar no me lo puede hacer. ¡Pues de la cuantucho! ¿Vale, Diego? ¿Vale, Diego, pues ahora que vamos a hacer? Es una sonda. Entonces le vamos a coger la plancha, la vamos a decir así, le vamos a dar una vuelta y vamos a deslizar hacia abajo. ¡Hola, Luis! ¿Qué tal? ¿Cómo has quedado? ¿Alos? Vale, bastante. Muy bien, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, no, la he hecho muy bien. Es una sonda que se ha hecho la vida. Sí, lo has hecho muy bien. Mira, lo mejor que Jordi, ¿no? Que está mucho... Está muy bien. ¿Te gusta? Sí. Lo hemos hecho muy bien. ¿Qué te pasa, Diego? Vaya día que llevamos hoy Yo también estoy cansado ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, pero cansados Bueno, estoy muy contenta, habéis hecho muy bien, la verdad ¿Sí? Sí, muchas gracias Ya sé que se ha fastidado un poco el día y tal, pero estoy muy contenta de que os tenga aquí, no, de trabajando Pero primero la tarjeta tenía, pues me sabe mal Que parece como que, vale, pero que yo hubiera ido y tú hubieras acabado de ir con este tipo, ¿eh? Claro, pero lo siento mucho Lo que pasa es que me han dicho tantas veces que ya no lo puedo cuidar de nadie Pero bueno, lo importante es que me se ha prendido mucho, ¿no? Ahora vamos a recoger, ¿no? Pues sí No, no os preocupéis Eso ya, ya lo hago yo Que ya para hoy es que ya... Muchas gracias, Eva La verdad que ha sido un placer Ha estado muy bien ser peluquero por un día, ¿eh? Pero cansa Madre mía, si me he cansado Uy, Eva, ¿quién está la cosa que no se ha chupado? Ya, 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 ya ¡Suscríbete!